Buenos días y felices fiestas, solo un recordatorio, hay solo 22 días hasta el día de Navidad. Y ahora, esta es su severa perspectiva climática para el martes 3 de diciembre de 2019, traída a ustedes por el clima extremo. Soy extreme o aterza y meteoróloga asistente, Gabriela Sánchez. Aquí están sus severos titulares del clima en menos de un minuto. Primero, la mayor tormenta de invierno ahora empieza a disminuir cuando sale del noreste de Estados Unidos el miércoles. Finalmente, la tormenta de invierno impacta en el noreste y en Nueva Inglaterra. Una fuerte tormenta costera se deslizará en la costa noreste y en Nueva Inglaterra en los próximos días. Es probable que la espina dorsal de los apalaches llegue a las partes interiores del noreste y gran parte de Nueva Inglaterra. Se prevé un viaje peligroso. Además, un par de tormentas se trasladarán a California y a los Four Corners esta semana para producir fuerte lluvia local y nieve de montaña. Y ahora aquí están sus severas y detalladas perspectivas climáticas de hoy. La gran tormenta de invierno que la ha hecho un viaje transcontinental a través de los Estados Unidos está empezando ahora a salir del este de Nueva Inglaterra. Sin embargo, todavía hay un día más de impactante clima invernal para pasar el martes en Maine, New Hampshire, y el este de Massachusetts, con nieve adicional de 6 a 10 pulgadas en el este de Maine antes de finalmente bajar tarde en la noche del martes. Las advertencias de tormenta de invierno están en efecto en estas áreas, y los avisos del clima de invierno más lejos al oeste. Después de la salida de la tormenta, una fuerte llegada al aire frío sobre los grandes lagos generará bandas de nieve efecto lago, con la nieve más fuerte probablemente el viento del lago Erie y el lago Ontario el miércoles. La humedad adicional del Pacífico alimentará más precipitaciones a lo largo de California a lo largo de la semana, y nieve moderada fuerte para el centro de Sierra Nevada. Es probable que haya duchas de nieve a lo largo del terreno más alto del centro de Nevada, Utah y el oeste de Colorado, ya que el nivel más bajo del Pacífico se mueve tierra adentro por el desierto al suroeste. En otras partes del continente, se pueden esperar condiciones secas desde las altas llanuras del oeste hasta el sureste de Estados Unidos en los próximos días, mientras la alta presión gobierna el patrón general del clima. Generalmente se espera que las temperaturas estén ligeramente por debajo de lo normal en el tercio oriental de la nación, y cerca de lo normal en los estados llanos y occidentales. Esta es Gabriela Sánchez informando sobre el clima extremo. Nuestra información meteorológica se deriva del Servicio Nacional del Clima, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Coyeje Park, Maryland. Nuestra perspectiva utiliza y la tecnología desarrollada por Xtreme Weather y nuestra transmisión de audio está digitalmente dominada por eMasterizado. Ten un martes maravilloso, quédate caliente, quédate seco y mantengámonos atentos al clima. Esta transmisión es posible en parte por Xtreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Xtreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.